Pedro lo que no se muestra en pantalla. Estamos envueltos en un guión donde el carismático protagonista propone una asamblea nacional constituyente cuando el congreso de la república rechaza sus reformas y donde gobierna así se puede llamar a través de twitter por Sofía Gil Sánchez. Esta semana se estrenó un documental que promete llevar a los espectadores a un recorrido por la vida y la trayectoria política del presidente Gustavo Pedro. Desde sus humildes comienzos hasta su ascenso al poder, una mirada nostálgica, tenía esperanza y triunfo que casi provoca la alegría de imaginarlo como presidente y la ilusión de un futuro bajo su liderazgo. Sin embargo la verdadera película que vivimos los colombianos día a día es una historia mucho más desafiante y oscura. La pantalla puede mostrar un retrato en sepia de un joven revolucionario, luchando contra las injusticias, recorriendo las calles y ganando el corazón de los colombianos con sus habilidades discursivas. Puedes celebrar tu ascenso desde las filas de la guerrilla hasta la presidencia, presentándolo como un héroe moderno que desafió todas las probabilidades. Pero la verdadera película la vivimos a diario, no en un drama político glorioso, sino en una serie de eventos desafortunados marcados por desapariciones públicas y donde unas bodegas que perfilan a los opositores y defienden al presidente parecen tener más poder que las mismas instituciones. No nos despertamos con palabras inspiradoras, sino con castigos a las regiones que tienen líderes opositores y con la expectativa de saber que la próxima EPS intervenía, sea la nuestra. Estamos envueltos en un guión donde el carismático protagonista propone una asamblea nacional constituyente cuando el Congreso de la República rechaza sus reformas y donde gobierna, si así se puede llamar, a través de Twitter. Una producción donde los gastos extralimitados de la primera dama y la ostentación del poder contrastan dolorosamente con la realidad de un país sumido en la pobreza y la desigualdad, burlándose de la peor forma de la misma gente por la cual juraron trabajar, esa a la que le prometieron que la dignidad se volvería costumbre. Una propaganda disfrazada de retrato honesto cuyas imágenes cautivadoras de la campaña de Petro son acompañadas por un silencio exordecedor frente a los dineros irregulares que ingresaron a ella. La visión personal es más bien una versión editada de la historia, destacando sus luchas y logros e ignorando el nepotismo de su gobierno y la incapacidad técnica de su gabinete. Lastimosamente las imágenes del candidato cautivador que dista de la realidad del gobernante llegaron a varios países. La verdadera película de Colombia merece un final mucho mejor que el que nos están ofreciendo.